Continuamos pasándola bien en gana con ganas y regalando, bien importante gente, estamos en vivo, pero les tengo que decir que para todo tipo de actividades tenemos a CDJ Event Solutions, que ellos tienen luces, música, sonido, visuales y los pueden conseguir en el 787-432-7550 Y también para tu fiesta tenemos el photobooth de Leonardo Foto, que pueden conseguirlo en Facebook como Leonardo Foto, foto se escribe en inglés P-H-O-T-O y lo consiguen en el 787-384-9317 Y Alex, cuéntame que llegó el momento de 10 sisiones y ganar con la roja Bueno señores, llegó el momento de ganar con la roja Y tengo por aquí a nuestra amiga, la gente de Carolina, está en la casa, Carolina ¿Su nombre es mi amiga? Mariel Mariel, ¿y usted de la clase? ¿Cómo se llama? Yorenix ¡La clase Yorenix! Mi amiga, le voy a explicar rápidamente, Billy, ¿cuánto hay en este juego para mi amiga si gana? Ella se podría llevar hoy hasta 200 dólares en efectivo, gracias al Winner's Lounge del Ritz Carlton Además tiene el ballet parking del casino, completamente gratis, Winner's Lounge at Ritz Carlton Gracias, Billy Mariel, mira lo que vamos a hacer Ok, son 200 dólares, son buenos, ¿verdad Mariel? Sí Son buenísimos Ok, Mariel, ¿a cuánto son los 200 billetes un momentito ahí? Ok, sienten los billetes, se sienten bien, ¿verdad? Son buenos Ok, pues dámelo para atrás, gracias Ok Qué cruel Mariel, mira lo que vamos a hacer Vamos a buscar la roja Ok, y yo te voy a preguntar Marielis, tu lado, mi lado o el centro Y tú vas a encontrar la roja Si encuentras la roja, yo te voy a dar 20 dólares por cada roja ¿Está bien? Comenzamos, Marielis Ok, vamos a comenzar Bien facilito Marielis Comenzamos la primera fila Tu lado Mi lado O el centro Está rascando Está rascando Tu lado Mi lado Tu lado ¿Estás segura? Sí 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 Vamos a ver si la roja está aquí por 20 dólares No Estaba aquí Ok, vamos a comenzar Estamos bien, estamos bien Vamos para la segunda Marielis Te pregunto nuevamente Tú Tu lado Mi lado O el centro Centro El público ¿Qué dicen? Centro El centro Míralo los labios ¿Estás segura? Sí Sí Ok Tres Dos Uno ¡20 dólares! Oye Alex Dímelo Ya yo sé cuál es el truco Es cuando se muerde los labios Cuando se muerde los labios Ese es lo de la suerte Vamos bien Ok 20 dólares para ti Ya tienes 20 dólares Que no se rasque la cabeza Marielis No te rasque la cabeza Muérdete los labios mejor Ok Vamos allá Marielis Tu lado Mi lado O el centro ¿Qué dice el público? Yo no entiendo Alex El mío El tuyo Dice O se están frotando las manos Alex Esa es otra estrategia Billy Marielis Tu lado Mi lado O el centro El mío El tuyo ¿Está segura? Ok Vamos a ver Si se gana 20 dólares más ¡Se llevó 20 dólares más! ¡Wow Alex! Estamos bien Hay que frotarse las manos también Y morderse los labios Marielis Continuamos Ok Ya tienes 40 Marielis Te pregunto Marielis ¿Tú tienes novio? Sí ¿Tienes novio? Sí Y está aquí Sí ¿Cómo se llama él? Asan Que traigan el novio Que traigan el novio Que venga el novio Vente papi Ahí viene el novio Maestro Póngame una música romántica ahí Una música romántica Y el carzoncillo del novio Y el carzoncillo del novio Es una cortesía Del cruce de su casa Novio venga para acá Chácata de tres El novio está combinado completo Novio venga para acá al lado de su novia ¿Cuánto tiempo llevan de novio? Mi amigo Cuéntame cuánto tiempo ¿Siete meses? Eso ya para casarse Ya a mí mismo con la gracia Ok Novio El chicle lo va a salar con todo Alex Novio Marielis ¿Tú quieres que tu novio coja el próximo? Sí Sí Ok Dale papi Tu lado Mi lado O el centro Viene Corillo El novio está asustado El novio está asustado El novio está Mi lado Un segundito por aquí A permiso Estamos en vivo Chate el chicle Hey, hey, el chicle Nadie lo vio Nadie lo vio Ahora es que viene la suerte Ok En mi lado Aquí está la roja Aquí está la roja Sí Usted lleva cuántos Siete meses de novio ¿Dónde tú le pediste sí a ella? ¿De la escuela? Ella a mí ¡Ella a ti! ¡Ja! Así le hicieron al productor A él lo enamoraron Tamara le dijo ¿Quieres ser mi novio? Oye, yo se lo hice a Danilo Salud, Tamara Yo se lo hice a Danilo No hay nada de malo Ok Novio Tú me dices que aquí está la roja Ok En tres Dos Uno ¡Veinte! ¡Vale! Un besito, un besito, un besito ¡Wow! Era el chicle, Alex Era el chicle Marielis Oh, se rascó la cabeza el novio Marielis ¿Tú quieres escoger ahora o tu novio? Escoge tú Yo ¿Tú? Ok, Marielis Tu lado Mi lado O el centro El medio Centro El medio Me preocupa que se rascó la cabeza el novio Marielis, el medio Otra vez, mira, 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 mira La pequeña, la pequeña Mira, voy a echar el novio ahí Rascándose la cabeza en televisión Me están viendo cuatro millones de gente Ok Tres Aquí está Es rojo Sí, está ahí Tres Dos Uno El novio Taza Vamos con el novio Novio, te toca a ti, pa Ok El lado de ustedes El lado mío O el centro ¿Qué dice el público? El medio ¿El qué? El medio El lado tuyo Aquí está la roja Aquí Y ¡20 dólares! Ahora Billy, voy con ellos Para allá, para el casino La barra de Winner Lunch Ya se pasa espectacular El ballet park Es completamente gratis En el Ruiz Carlton En Isla Verde Y siempre hay música también Y siempre hay música Viernes, sábado y domingo Oye ¿Quién va ahora? Marielly Sí Marielly Digo, prefiero que siga el chico ¿Tú quieres que siga el novio? Le es tan nervioso, tan nervioso Tú Ok, Marielly ¿Tu lado, mi lado, mi lado Mi lado o el centro Tu lado, mi lado o el centro Centro El centro Ok Por 20 dólares más Tiene que salir la roja En 3, 2, 1 Ah Estaba allá Ok Le toca al novio ahora Novio Tu lado, mi lado o el centro Oye novio Saca las manos de ahí Novio Tu lado, mi lado o el centro El mío El tuyo Este Este que está aquí El mío Este que está aquí ¿Está seguro? ¿Sí? Ok 3 2 1 ¡20 dólares! ¡Van bien! Mira, mira Ok, vamos para allá No pasó Chica Marielly Tu lado ¡Oh, oh! Tiene ese dedo pegajoso, Ale Ok, Marielly Vamos a hacer algo Este ya se vio Tienes un 50 y un 50 ¿Dónde está? Te la puse más fácil ¡Oh, oh! Medio En el medio Tienes un 50% de Te ganan En el medio En el medio Público, en el medio Esta gran oportunidad de ella Es cortesía del dedo pegajoso de Alex Muy bien Tienes un 50 Ok En 3 2 1 ¡20 dólares! ¿Viste, Alex? Por un dedo Mira, Billy Lo que pasa es que tiene aquí El sellito que decía 29, chavos Ah, eso era Lo tenés aquí Ok Mi amiga, ¿tienes cuántos? 20, 40, 60, 80 100, 120 Yo tengo aquí Yo tengo 80 pesos Mira lo que vamos a hacer Esta es la ur En 80 dólares Ok Mira lo que vamos a hacer Marielly, escúchame bien Esta es la última oportunidad Tú tienes 120 allá Y yo tengo 80 acá Esta oportunidad Podemos hacer algo Podemos Yo te puedo dar Los 80 dólares Tú pones los 120 Y lo hacemos Por los 200 dólares Todo o nada ¿Qué tú crees? ¿Qué dice el público? No Son 200 billetes Marielly, mira tu novio Pregúntale Pregúntale, pregúntale Mi amor El besito de la suerte Dale, beso Marielly, dale un besito Ahí Marielly, pues vamos a jugar Si quieres Vamos a jugar por 20 dólares ¿Qué tú crees? 20 dólares más Esos son tuyos ya ¿Qué tú crees? ¿Jugado por 20 dólares más? Sí Ok, ya tienes eso ganado Por 20 pesos más ¿Está bien? Ok, ¿dónde está? En tu lado En mi lado Pon el centro Mío En el medio Mío En tu lado Aquí Por 20 dólares adicionales Señoras y señores En 3 2 1 No pudo ser Pero se llevó 120 dólares Fuerte el aplauso Esto es Gana con Gana Mano arriba Puerto Rico Por ahí viene Morsi Cuajo Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba T-Shirt Print Express Compañía líder en el mercado de impresos Bordados, sublimación Artículos promocionales y mucho más Llámanos hoy al 744-1472 744-1472 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!